Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de Infancias Viva, donde nos gusta mostrar las actividades y actividades recreativas que hacen chicos y chicas de Mendoza. Yo soy Mara y hoy nos acompaña el Club Pedro Molina, el equipo de básquet y la banda de ellos. Y ahora vamos a circular el micrófono para que se vayan presentando. Yo soy Lautaro y me dicen Mamuti. Yo soy Valentino y Vicentino. Yo soy Mateo y me dicen Coby Brian. Yo me llamo Benjamín. Yo soy Lautaro y me dicen Maurito. Yo soy Brian y me dicen Andrés. Yo soy Alexander y me dicen Alex. Yo soy Facundo y me dicen Chino. Ahora damos inicio al programa. Bueno, les contamos que estábamos grabando mientras los chicos de básquet estaban entrenando y ahora vamos a ver un pequeño video para ver qué es lo que hacen. Chino. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahí vimos que la actividad de los chicos es hacer, bueno, básquet. Y ahora les vamos a hacer unas preguntas y también a los chicos de la banda de Pedro Morino. ¿Qué días van a entrenar ustedes? Lunes, miércoles y viernes. Y ahora para vos de la banda, ¿qué es lo que más les gusta hacer ahí? Lo que más me gusta hacer a mí es aprender a tocar nuevas canciones con compañeros y mi profesor. Y nada, no sé qué más hacer. ¿Desde cuándo vas a entrenar? Yo voy desde el 2020, 2021, por ahí. ¿Les gustaría participar de alguna competencia? Y a nosotros nos gustaría participar también en nuevos eventos. Y bueno, normalmente como no estamos muy preparados para participar, pero estamos en busca de un baterista y un nombre para la banda. ¿Qué es lo que más disfrutan de los entrenamientos? Lo que más disfrutamos es aprender y pasarlo bien. No, 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 no. Hola, hola, tando. Hola, hola, tando. Hola, hola. Hola, hola. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora vamos a pasar al próximo segmento de la ruleta de los derechos. Vamos a jugar a la ruleta de los derechos. ¿Cómo es esto? Todos los niños y niñas y adolescentes tenemos derechos y estos derechos se tienen que respetar. Vamos a girar, cada color tiene un derecho y bueno, ahora Vale va a girar y vemos que toca. ¡Ay, ha demorado! Es el derecho a tener su documento, su nombre, su nacionalidad y su propio idioma. ¡Glante la mano en que se sabe el número de documentos! Bien. ¿Conocen a alguien en el club o en su bar o en la escuela que hable de otro idioma con su familia? Pasa el micrófono. Sí. ¿Y alguno de acá tiene doble nacionalidad? Yo. Ajá, ¿de qué? Eh, Colombia y Argentina. Bueno, ahora ya se está terminando el programa, pero bueno, les vamos a dejar un pequeño video de la banda del Club Pedro Molina, que están buscando bateristas y bueno, espero que hayan disfrutado este programa como vosotros. Nosotros nos vamos, si quieren ver otro programa de Infancias Vivas, lo pueden buscar en nuestro, en nuestro Youtube como, seguimos como Gira Mundo Td Comunitaria y también, bueno, los esperamos en el próximo programa de Infancias Vivas, sintonizando el 34.1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!